Música Música lo primero que hay que hacer es tenerlo en la cabeza porque como seguimos continuando con la historia de ayer no se trata de copiar lo que hay sino de que te valga como inspiración para hacer tu cuadro lo que yo intento es copiar las masas, los grandes espacios que hay y luego después quedarme con lo que necesita el cuadro de información para este tamaño que no es mucha, que no es mucha información no cabe mucha información aquí entonces tenemos que coger y sintetizar y quedarnos, intentar conseguir la impresión de lo que nos gusta lo que tenéis que hacer cuando vais a pintar tenéis que ver algo que os gusta ya está, cualquier cosa normalmente la luz, lo que a mí me gusta por ejemplo, yo independiente del molino puedo hacer la luz que está entrando en el cañizal este de aquí con los árboles de ahí del fondo y ya está y ya está y dices, eso solo entonces, tú haces eso solo aquí lo que ha pintar con la luz aquí y aquí recortas acordaros de lo que hablábamos de recortar y tirar para arriba extendiendo el color para el lado contrario al recorte de la luz, ¿no? y solamente eso con el árbol aquí con el troncito y un poquito aquí como de agua así y ya está ¿vale? yo voy a hacer el molino y lo que voy a hacer es simplificar mucho eso cojo el molino, lo coloco aquí en el tercio de arriba de la composición aquí tengo la cascada y aquí abajo tendré el agua que termina en algo de verde así puede terminar en lo de agua yo voy a hacer acer a la perspectiva esa Vale, esto lo vemos, la línea de ahí la veo recta, pero yo la vi acá, la meto un poquito más para acá, le doy un poquito más de perfección. Y de esa manera queda como más bonito, más exagerado. La perspectiva, más todavía, más estrecho de como ahí se ve. ¡Gracias! 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 Ya tenemos el dibujo hecho que es simplemente para situar los elementos que hay ahí y es Bueno, un poquito de ultramar y carmín, con cien a la ciudad, y yo me atostaba, y con azul y carmín, pues voy a hacer... Y tomar carmín sin atostar. Ahora, le tomo un poco de rojo con cien a la ciudad, para separar un tejado, un tejado de otro. ¿Qué le das aquí? Con boquita. Con rojo y cien a la ciudad, para que no sean iguales. Aquí tenemos un impacto que viene directamente de plano, ¿vale? Lo vamos a dejar en blanco. Aunque no en blanco, lo voy a dejar en blanco, para crear más contraste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pintura hay que mentir bastante, porque si no, no funcionan las cosas bien. ¡Suscríbete al canal! Hay que ponerle nuestra parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la rueda ¿Qué había aquí a comparar? A ver, es más escuro, ¿lo veis? Sí, de la taplia con la taza, ¿no? Ahí hay una sombra fuerte, la va a intensificar, ¿no? O sea, esto no es así, pero al intensificarlo... ¿Qué había aquí? ¿Qué había aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 también. La figura le da la escala, el tamaño, la proporción que tiene esta, ¿vale? Entonces yo he ido aprovechando cuando ha ido pasando el señor para ir cogiendo algún rasgo de cómo es, ¿vale? 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 es de lo que tenía por aquí por la paleta que le he echado un poco de verde y ya está, le he echado un poco de verde y ya yo aprovecho mucho lo que tengo lo que tengo en la paleta porque siempre va a resultar armónico y me gusta echar agua para que haga estas cosas bueno, entonces, si os fijáis de lo que yo hablaba al principio lo que estoy haciendo es lo que a mí me gusta del tema de aquí, ¿vale? estoy haciendo lo que me gusta del tema lo primero ¿vale? ¿vale? lo que me gusta del tema lo primero es que me gusta el tema lo primero es que me gusta el tema lo primero para también crear un contraste de calidad fría ¿vale? porque también hay un oscuro ahí muy oscuro lo que me gusta del tema lo primero es que me gusta el tema lo primero y que me gusta el tema lo primero Música Voy haciendo lo que más me gusta a lo primero Y luego relleno con otras cosas Lo que más me gusta a lo relleno No le do importancia Música 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 Bueno, aquí he dejado los blancos Y ahora solo con agua, ¿vale? Solo con agua Como toca el principio en algunos sitios, ¿vale? Pues ya te hace la... El agua, ¿vale? Esto lo hace solo Música 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 Entonces, ¿cómo se hace esto? Música Música Se simplifica manchas grandes, se deja en blanco el resto Y luego se le da con agua solo un poquito Y ya está, ¿vale? No intentéis copiar eso Igual, ¿vale? Música Solo con agua Música 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 Mantequilla, por aquí mantequilla, ¿vale? Sí, por ahí abajo mantequilla. La consistencia de pigmento. ¿Mantequilla? Sí, sí. Es fundamental hacer esto, ¿eh? Esto es lo escuro, ¿eh? Esto es lo escuro, si el pastado es lo que nos saca la corela, ¿sale? Porque si no queda todo muy plano, ¿eh? De esta ya nos vamos con la mantequilla. Entonces aquí tenemos que poner mantequilla bien mantequilla. Y ya, ¿sabes? Sí. ¿Vale? Un pan de bueno, ¿eh? Me gusta cortar, ¿eh? Me gusta cortar. Luego veréis al final el efecto, claro. Pero, claro, yo lo que quiero es crear aquí el contraste que hay. Para... Para que me salta la lucha, aquí. Y para que esto se me venga a primer plano, también. ¡Suscríbete! Yo aquí ya lo que estoy haciendo es rellenando. ¡Suscríbete al canal! 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 a mí lo que me importa es que esto es la luz que tenga aquí, la luz que tenga aquí, todo lo que me hace es relleno, ¿no? Entonces lo que tenéis que hacer es leer algo que os gusta, pero algo pequeño, ¿vale? Porque hemos pasado del primer tema, que tenía muchas cosas, a ver si es la próxima, pero es muy buena. Gracias por ver el video.